Hola, hola, yo soy Lupita Ríos y gracias por estar aquí. En el video de hoy les tengo algunas ideas para hacer estos collares chokers que están muy, muy famosos en este momento. A lo mejor ya me han visto utilizando varios estilos, pero últimamente he estado viendo este estilo así como bien glamuroso, más elegante, como con detalles, brillitos y todo eso. Pero yo me fui a mi tienda más cercana, Hobby Lobby, a lo mejor en Walmart o a lo mejor hasta en tu casa ya tienes algunas de estas cositas. Lo único que necesitas son listones o un poquito de tela que te guste. No necesariamente los tienes que hacer iguales a los míos, pero puedes hacer tus propios collarcitos con telas o listones que tú encuentres en tu tienda más cercana. Ahora sí, pasemos al video. Lo que vamos a necesitar para hacer nuestros chokers es diferentes estilos de listones. Ejemplo, estos los compré en la Hobby Lobby. Este costó como 3 dólares, me parece. Y más o menos yo pedí como 30 centímetros o 12 pulgadas, más o menos, dependiendo qué tan ancho o qué tan delgado tengas tú tu cuello, tú lo vas a hacer a tu medida. Y este de brillos está hermoso. También tengo este otro que es un listón como con florecitas. Y este otro negro. Y este tiene como pegamento, pero miren qué hermoso brilla. Yo voy a hacer diferentes estilos y como son manualidades, bueno, pues yo voy a utilizar estas argollas que ya tenía aquí en mi casa. Ya no necesité de comprar. Como quieran no se van a ver. Y estas otras cositas que también compré en Hobby Lobby. Me gustaron 2.99 y trae varias para podernos atar nuestro collar en la parte de atrás. Y unas pinzitas de estas. Vamos a sacar una pieza de estas, de las más grandecitas, porque tiene diferentes tamaños. Esto lo compré en Walmart. Y también vamos a necesitar uno de estos. Para cada collar vamos a necesitar dos de estas rueditas y una de estas. A nuestros 30 centímetros de collar más o menos, le vamos a hacer en una orilla un pequeño hoyito con un cuchillo. Con mucho cuidado, ya que sientes que llegó al otro lado, ahí es donde va a entrar esta. La vamos a abrir. Y esta la vamos a meter aquí. Algo así. No mull a la orilla para que no se vaya a reventar, pero sí más o menos ahí. O un poquito más acá, dependiendo. Aquí es donde entra esta. Así de simple. Vamos a cerrarla. Miren, así queda de un lado. Y como les digo, yo usé estas porque ya las tenía. Tú si quieres puedes usar de algún otro collar, pero yo tenía estas y quería usarlas. Y de este lado vamos a colocar la otra. Y la vamos a cerrar. Miren, algo así. Y eso es todo. Simplemente nada más las vamos a atar. Como cualquier otro collar. Y listo. Por 3 dólares. En verdad que he visto estos collares como en 17 dólares. Y miren, se va a ver igual o hasta más bonito. Y tú sabes que te costó muy económico. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con estos listones. Aquí nada más le vamos a hacer un hoyito de un lado, un hoyito del otro. Y acomodar las argollitas. Igual, aquí la cadena pues muy simple. Aquí nada más lo metemos. Y listo. Miren, algo así quedaron. Ven, ya listos para usarlos. Como les digo, si ustedes no quieren que se vea así, como quieran no se va a ver ya que lo traes puesto porque esto va para atrás. Nada más va a quedar así y todos son de la misma medida. Exactamente. Para el siguiente collar vamos a necesitar un poquito de listón, un botón. Miren, este lo compré en la Hobby Lobby. Aquí tiene la argollita. Y vamos a necesitar dos argollitas y la brochadera. Como pueden ver aquí ya corté los 30 centímetros. Y vamos a hacer el mismo proceso en las orillas. Entonces, para más fácil vamos a usar nuestra mejor amiga, la pistola de silicón que es nueva. Y nada más lo voy a poner pues atrás, en la parte de atrás. Y lo vamos a pegar. Muy bien pegado. Asegúrate de agregar bastante pegamento. Puedes hacer diferentes de estos colores. Como vieron, están muy sencillos de hacer. Muy económicos. Puedes hacer de diferentes colores de listones, como tú quieras. No se olviden que tenemos canal de vlogs abajo para que chequen. Estoy subiendo videos todos los días del mes de diciembre para que pases y veas los vlogs de todos los días. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Acomodar las argollitas y la abrochadadita. Y la abrochadadita. Ay, no puedo decir abrochadadita. Vamos a necesitar dos argollas y la abrochadadita. Y la abrochadadita. ¿Sí o no? ¿Sí lo describieron o no? Sí, pero ya lo tomó.